¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a BBO Digital. Este es el resumen de las noticias de esta mañana. Carolina Kuczynski se pronunció sobre la situación de su padre. No puede defenderse, dijo la hija del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Denunció que su padre no tiene forma de defenderse por las investigaciones fiscales en su contra debido a la situación legal en la que se encuentra. Recordemos que actualmente PPK cumple una orden de 36 meses de prisión domiciliaria por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento en el marco del caso Odebrecht. El Ministerio del Interior ofrece recompensas por la ubicación de Lupe Ceballos y Augusto Miyashiro. Una recompensa de 40 mil soles se ofrece a quien colabore con información que permita capturar al ex burgo maestre de Chorrillos, condenado el pasado 19 de marzo a cuatro años y ocho meses de cárcel por el delito de negociación incompatible. En tanto, se ofrece 100 mil soles de recompensa por la información que ayude a la captura de Ceballos González, condenada el pasado 25 de febrero a 25 años de prisión por el delito de lavado de activos procedente del tráfico de drogas. En Las Bambas, gobernador de Apurímac señala que han entrado en un diálogo amplio. El gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, sostuvo que en estos momentos se encuentran en una etapa de diálogo amplio en torno al proyecto minero Las Bambas. Afirmó que existen algunos temas que están vigentes en la mesa temática, como el compromiso del gobierno de dar cumplimiento al plan Cotabambas, que busca el desarrollo de la provincia donde se asienta la mina. Y sobre el oleoducto norperuano, comunidades levantan paro y esperan reunirse con jefe de gabinete. Tras 11 días de paralización en el circuito petrolero de Loreto, las comunidades indígenas participantes levantaron la medida de fuerza como gesto político. A través de un comunicado, las 54 federaciones que iniciaron el paro anunciaron que toman la decisión por iniciativa propia como demostración de su apuesta por el diálogo y confiando una vez más en este gobierno. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda comentar y compartir este video si te gustó a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en YouTube. Celebra tu estilo con Soda. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Gánate uno de los megacomos familiares que te regalan PBO Digital Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro inca colas, cuatro coca colas, para que almuerces o cedes con toda tu familia. Pasa la voz, solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550.